¡Es hora de que te cortes! ¡Un poco de té, Poppy! ¡Sírvete tú misma! ¡Ups! ¡Se cayó! ¡Vienes conmigo! ¡Nos vamos de viaje en familia! ¡Ha llegado el día! ¡Los Long Legs nos vamos de vacaciones! ¡Aquí está nuestro tren! ¡Poppy Play Train! ¡Hoggy! ¡Aquí están nuestros boletos! ¡En cuanto a Baby, no vamos a derrochar en ella! ¡Es broma! ¡Todavía es muy pequeña! ¡Estas son nuestras primeras vacaciones familiares en mucho tiempo! ¡Mi sombrero! ¡Lo conseguiré, cariño! ¡Padres, ¿a dónde van? ¡Mi muñeca! ¡Oye! ¡Dejaron a su hija! ¡Hola! ¡Tú! ¡Au! ¿Quién me estaba molestando? ¡Es hora de que crezcas! ¡Ve en un viaje solitario! ¡Por favor, no hagas esto! ¡Ahora no puedes darme órdenes! Pensándolo bien, si este video llega a los 50.000 pulgares arriba, es posible que no tire de la palanca. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Denle 50.000 pulgares arriba a este video! ¡Entonces podré ver a mi familia de nuevo! ¡No! ¡Adiós! ¡Que tengas un buen viaje, Baby Long Legs! ¿Dónde está el tren? ¡Se fue! ¡Adiós, tren! ¡Ojalá nunca nos veamos otra vez! ¡Oh! ¡Sus padres! Cariño, es peligroso usar un sombrero en una estación de tren. ¿Dónde está el tren? ¡Ups! ¡Señor Hockey! ¿A dónde se fue el tren? ¡El tren se fue! ¡Oh, no! ¿Cómo pudiste dejar ir un tren con un bebé a bordo? ¿Cuándo sale el próximo tren? ¡Por supuesto! ¡Es dentro de cinco minutos! ¿Y seis días? ¡Es una pesadilla! ¿Puedo? ¿Perdón? ¡Averigüenlo por su cuenta! ¡Perdimos a nuestra hija! ¡Oh! ¡La muñeca favorita de nuestra Baby! ¡Es todo lo que nos queda de ella! Cariño, no llores. Mantén la calma. ¡Soy una madre terrible! ¡Dájalo con calma! ¡Tengo un plan! ¡Tenemos un mapa de la ruta del tren Poppy! Todo lo que necesitamos es construir nuestro propio tren e ir detrás de nuestra Baby. ¡Parece un plan! ¡Vamos! ¡Reduce la velocidad! ¡Primero tenemos que construir un tren! ¡Au! ¡Tengo el cuello dormido! ¡Están planeando construir un tren! Poppy tiene su propio plan. Lo primero es lo primero. Necesitamos instrucciones para construir el tren. A continuación, tableros. ¡Oye, Daddy! ¿Qué estás mirando? ¡Pinocho! ¡Hola, Long Legs! ¡Hola! ¿Te vas de vacaciones? ¡Reduce la velocidad un poco! ¡Ups! ¡Una pequeña travesura no hará daño! ¡Ups! ¡Te desviaremos un segundo! ¡No necesitas una maleta! ¡Resistir es el camino equivocado! ¡Oh! ¡Herramienta equivocada! ¡No te preocupes, bebé! ¡Dime cuánto es dos más dos! ¡Es así! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Longitud perfecta! ¡Au! ¡Au! ¡Me hace cosquillas! ¡Genial! ¡A Pinocho le encanta la escuela! ¡Es así! ¡Sí! ¡Encantador! ¡Otra mentira de longitud perfecta! ¡Eso es! ¡Estas tablas son suficientes! ¡Gracias, bebé! ¡Que tengas unas buenas vacaciones! De ahora en adelante siempre seré honesto. ¿Dónde empezamos nuestra construcción? Daddy, ¿qué pasa? ¿No viste mi cabeza? Lo siento, cariño. Debería dejar estas tablas antes de que alguien sea derribado por mis largos brazos. ¿Qué te pica? ¡Oh, un destornillador! Este lugar está inundado de monstruos. ¿Qué haces aquí? ¡Oh, un destornillador! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ew! ¡Long Legs otra vez! ¡Chat de juguetes! ¡Necesito ayuda! Gracias, cariño. Ahora puedo atornillar las cosas rápidamente. Este sitio de construcción no es divertido. ¡Aquí, Daddy! ¡Ya llegamos! ¡Pop y la jefa! ¡Mis compañeros de juguete! ¡Sabotear la construcción del tren es nuestra obligación! ¿Quieren ayudarme? ¡Distráelos, mi amigo peludo! ¡Llegarás allí con una pelota de baloncestos! ¡Oh! ¡Qué lindo osito de peluche! ¡Nuestra hija estaría obsesionada contigo! ¿Tú también te alegras de vernos, amigo mío? ¿Estás listo, tren? ¡Grúa! ¡Baja el imán! ¡Recoge los tornillos! ¡Se eliminan los tornillos! ¿Qué es ese raro sonido? ¡Ah! ¡Un oso! ¡De ninguna manera van a terminar tu tren! ¡Porque es un desastre! ¿Qué? ¿Dónde están los tornillos? ¡La caja está vacía! ¡Iré a una tienda! ¿Para qué? ¡Yo sí tengo los brazos largos! ¡Cierto! ¿Qué es esto? ¿Un brazo? ¡Supongo que es hora de reducir el consumo de refrescos! ¡Me cambiaré al agua! ¡Me hizo! ¿Estás holgazaneando una vez más? ¿Por qué tengo que hacer todo en tu lugar? ¿Dónde están los tornillos? Había un extraño brazo largo y rosado. No tenía idea de cómo actuar. Estos son los tornillos. ¡Ponglos en el estante! ¡Vamos, vamos! ¡Un brazo rosa! ¿No me crees? ¡Mira la cámara de vigilancia! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Oh! ¡Dame un segundo! ¡Necesitamos estos tornillos! ¡Genial! ¡Comencemos a construir el marco! ¡Atorníllalo, Mommy! ¡Una mano, Mommy! ¡Agrégale un tornillo aquí! ¡Todo bien! ¡Listo! ¡Le faltan unas tablas! ¡Hola, Pinocho! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Zip, zip, zip! ¡Esta barra me recordó al pan tostado! ¡Y Mommy es una genio de las tostadas! ¡Oh, Jenga! ¡Juguemos! ¡Hace mucho tiempo que no juego Jenga! ¿Cuál es mi movimiento? ¡Adelante, Daddy! ¡Eres tan inteligente y fuerte! ¡Creo en ti! ¡Estoy harto de la madera! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¡Tengo que volver a convertirme en una muñeca! ¡Daddy, no te rindas! ¿Qué es eso? ¿Una muñeca Poppy? ¡Mira el lindo marco que hicimos! ¡Soy un verdadero profesional! ¡En cuanto a este material, hará bonitas ruedas! ¡Necesitamos una gran brújula para nivelar las ruedas! ¡De primera categoría! ¡Mommy, cortarás las ruedas con una herramienta especial! ¡Perfecto! ¡Rueda con la rueda! Luego colocamos la rueda en el marco Gira sin importar nada ¡Vamos, ruedas! ¡Nos esperan grandes cosas! ¡Genial! ¡Todo funciona! Necesitamos otra hoja de aglomerado ¡Sé donde podemos pedir prestado una! ¡Oh! ¡Milagros del sitio de construcción! ¡Daddy! ¿Para qué necesitamos esto? ¡Usa tu imaginación! ¿Qué? ¡La imaginación nos guiará hacia el tren! ¡Pero falta la tapa! ¡Daddy! ¡Muévete! ¡Es una noticia emocionante! ¡Necesitamos un destornillador! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Mi taza! ¡Fue él! ¡No! ¡Fue ella! ¡Fue él! ¿Tú? ¿Tú? ¿Vieron cuál de estos dos dejó caer mi taza? ¡Comenten abajo para decírmelo! ¡Fue él! ¡No! ¡Fue ella! ¡Muévete! ¡Guau! ¡Lo hicimos increíble! Ponte los auriculares, cariño. Está a punto de ponerse fuerte. ¿Qué? ¡Oh! ¡El silencio se siente bien! ¡Los audífonos son geniales! ¡Daddy! ¿Dónde estás? Se siente como si me hubieras emergido en el agujero negro del silencio. ¡Oh, sí! ¡Te llevará un tiempo tallar un marco con mi colección de música! Cariño, yo me encargaré desde aquí. ¡Oh! ¡Me encantan los saxofones! ¡Qué gran canción! ¡Vamos a cabalgar sobre las olas de la música, cariño! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me encantan los saxofones! ¡Cállate, madera! ¡Daddy, ¿qué haces? ¡Deja de cantar! Lo siento, Mommy. Me dieron el disco equivocado. Sin embargo, no puedo trabajar con el equivocado. ¡Bien, lo tengo! Voy a la tienda otra vez. Es un repelente de monstruos especial. ¡No se escabullirán! ¡Ah! ¡Otra mano! ¡Sálgate si puedes! ¡Oh! ¡No estoy aquí! Necesitamos un plan real. Este es el disco. Gracias, cariño. Has salvado el día otra vez. ¡A seguir trabajando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué faro tan brillante! ¡Hora de colocar las vigas! Tener brazos largos tiene sus ventajas a la hora de construir. ¡Arriba! ¿Qué más tenemos que hacer? Buscar una pipa, pintar, pulir. Oye, ¿quién diablos es este? Oye, corra para encender la llama olímpica. Necesito un momento para tomar un respiro. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Espera un segundo, señor Juegos Olímpicos. ¡Hola! ¡Ups! Oye, ¿eres nuevo? Sí, y necesito una nueva antorcha. ¡Oh! Encantado de conocerte. ¡Una pipa perfecta! Solo me falta apagar esta llama olímpica. ¡Oh! El humo es justo lo que necesitamos. Nuestro tren está listo para partir. Cariño, traje pintura. ¡Para! Es blanco. Nuestro tren es colorido. Mi tren es blanco. ¡Oh! Solo faltaba pintarlo. ¡Estúpido Long Legs! ¡Una idea! Daddy, este es un mal momento para contar dinero. ¡No lo es! ¡Mira! El verde está listo. ¡Guau! Tienes razón. ¿De qué hacemos el amarillo? ¡Oh! ¡Daddy! ¿Qué? Aquí hay pintura. Te haré llorar lágrimas amarillas. ¡Mira! ¡No! No me importa. Está bien. No podrás resistirte a las cebollas. ¡No! No le tengo miedo a las cebollas. ¿Qué te hará romper en llanto? Hay una manera probada y comprobada. ¿Qué? ¿Una notificación del banco? ¿Cuánto? Cariño, fui de compras. Tengo un montón de cosas. ¡Oh, no! ¡Mi dinero! Ahora tenemos pintura amarilla. ¿Cómo ponemos nuestras manos en el azul? ¡Oh! ¡Hoggy Woggy! ¡Oh! ¡Otra taza! ¡Esto es molesto al siguiente nivel! ¡Chacalo 5! ¡Una pizca de piel de Hoggy Woggy! La pintura azul está lista. Todavía falta pintura roja. ¿No preferirías traernos un poco de pintura roja? Ya puedes hacerlo. Está bien. Estoy en eso. Sí, ahí está ella. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Qué es esto? Mi mano tropezó con algo. Tengo que echarle un vistazo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Datenemos las manos encima, mano! ¡Oh! ¡Un puñado de salvajes! ¡Todo lo que queríamos era conseguir pintura! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Vamos, Mason! ¡La tienda está a la venta! ¡Esta construcción interminable me agotó! ¿Se detendrá eventualmente? ¡Tómate un descanso, cariño! ¡Haré la pintura yo mismo! ¡Genial! ¡Tomaré un bocadillo entonces! ¡Vamos, cariño! ¡Lo hiciste tan rápido! ¡Mami, estoy cansado! ¡Ya sé, cariño! ¡Oh, mira! ¡Nuestra Baby! ¡La extraño mucho! ¡Yo también! ¡Necesito una siesta! ¡Vamos! ¡Oh, tomar la siesta! ¡Estoy a punto de... ¡Oh! ¡Baby Long Legs! ¡Este es su diario! ¡Le encantaba jugar conmigo! ¡Yo también te echo de menos, cariño! ¡Pronto volveremos a estar juntas! ¡Ayudaré a terminar este tren! ¿Por dónde empiezo? ¿Herramientas? ¡No, ya no son necesarias! ¿Decoraciones? ¡No! ¡Esto es un tren! ¿Ruedas? ¡Tan pesadas! ¡Eso es un no! ¡Mmm! ¡Un pop tube! ¡Eres súper largo! ¡Eso es! ¡Haré un gran resorte colorido con un pop tube y el alambre! ¡Au! ¡El contragolpe es fuerte! ¿Qué es eso? ¿Un ojo? ¡Bueno! ¡Ahora el tren puede ver a dónde va! ¡Tengo que cortar una cuadrícula! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡De hecho, soy amable! ¡Lo que necesitamos aquí son botones y un lindo panel de control! ¡Kissimisi! ¿Podrías ayudarme? Lo siento, tienes que mostrar un poco de paciencia. ¡Mira qué bien te quedó! ¡Pongamos nuestras piezas juntas! ¡Adorna el tren con luces de neón! ¡Todo listo! ¡Hola! ¿Qué estación es esta? ¡Oye, cariño! ¿Vas a salir? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eso es raro! ¡Algo anda mal! ¡Así es! ¡Una palanca redonda! ¡Guau! ¡Un mango! ¡Oh, no! ¡Encendí este tren de vapor! ¡Date prisa! ¡Se va en cualquier momento! ¡Mami! ¡Daddy! ¡Despierten! ¡El tren está a punto de partir! ¿Quién eres? ¿Tienes el diario? ¡Quédate tranquila! ¡Soy Poppy! ¡La muñeca viviente de tu hija! ¿Tú? ¡Deberías haberlo dicho de inmediato! ¡Poppy! ¡Nuestra baby te quiere tanto! ¡Muévanse! ¡Tenemos que subir al tren! ¡Oh! ¡Llegamos tarde! ¡Atención, pasajeros! ¡El tren Playtime está saliendo! ¡Dense prisa! ¡Súbanse al tren! Si estábamos dormidos, ¿entonces quién terminó el tren? ¡Corre! ¡Hoggy! ¡Detén el tren! ¡No lo lograremos! ¡De lo contrario, no veremos a nuestra baby! ¡El tren salió a tiempo! ¡El tiempo es el tiempo! ¡Oh, no! ¿Cómo nos reuniremos con nuestra baby? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¡Todo es mi culpa! Bueno, ahora Poppy también se ha ido. Necesitamos un nuevo plan. Yo digo que construyamos un avión. ¡Mami! ¡Daddy! ¡Baby Long Legs! ¡Regresaste! ¡Aquí está tu muñeca! ¡Gracias, Playtime! ¡Estás perfectamente bien! ¡Genial! ¡Puedo tachar un viaje solitario de mi Lisa! ¡Hola, hermana! ¡Estoy lista para mi próxima escapada! ¡Sí! ¡Atrapadas ladronas están bajo arresto! ¡Orden en la corte! ¡La Rueda de la Fortuna decidirá su castigo! ¡Vicky! ¡Tu castigo es ser adoptada! ¡Llévatela! ¡¿Qué hay de mí?! ¡Sí! ¡Vas a ir al reformatorio! ¡Aquí está tu celda, cariño! ¡Uh! ¡Un atuendo para mí! ¿Qué? ¡No! ¡No voy a usar esto! ¡Pero es tu uniforme! ¡Entonces este es tu uniforme! ¡Ese no es mi estilo! ¿Tal vez podrías usar esto? ¡Bien! ¡Puedo hacer eso! ¡Hola, cariño! ¿Qué quieres ponerte? ¿Rosa? ¡No! ¡Elige azul! ¡No! ¡El rosa es el mejor color que existe! ¡Qué elijo! ¿Rosa o azul? ¡Ja! ¡Veamos qué está haciendo Huggy! ¿Avena? ¿Se va a comer eso? ¡Oh! ¡Él viene! ¡Aquí está tu almuerzo! ¿Eso es para mí? ¡No me parece! ¡Eso no es muy Poppy Playtime de tu parte! ¡Te vas a arrepentir! ¡Una cucharada para Mommy! ¿Quién es ese? ¡Oh, no! ¡Ataque de avena! ¡Los pollos me dan fuerza! ¡Objetivo eliminado! ¡Ups! ¡Tú! ¿No quieres comerte esto? ¡Te arrepentirás! Por ahora, puedes comer algunos Skittles. ¡Oh, genial! ¿Por qué no te gustó la avena? Cariño, come este pastel. ¡No! ¿Qué tal un plátano? ¡Oh, una magdalena! ¡No lo quiero! ¿Cómo está mi hermana? ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy aburrido! ¿Qué? ¡Ya salió el sol, Mary! ¡Mary, es hora de levantarse! ¡Cucaracha! ¡No es divertido! ¡Te abrazaré despierto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pude dormir por tu culpa! ¡Huggy Wuggy! ¡Vas a pagar por esto! ¿Así que no vas a dormir nada por mi culpa? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Tres hurras por la dulce venganza! ¡Estoy aburrida! ¡Oh! ¡Oh, un sombrero pirata! ¡No! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Oye, Huggy! ¿Qué tienes ahí? ¡Eres tú! ¿Eso es para mí? ¡Nunca antes había recibido un regalo! ¡No, no, no, no! ¡No lo arruines! ¡Espera! ¡Tengo algo mejor! ¿Qué es? ¡Una piñata de Huggy! ¡Cierra los ojos! ¡Hora de jugar a la piñata! ¡Genial! ¡Mira lo que tengo! ¡Nuevos juguetes! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Esto es para ti! ¡Un pequeño Huggy! ¡Yow! ¡Limpia todo esto! ¡Tú deseas! ¡Esta es tu prisión! ¿Qué tal ahora? ¡Bien! ¡La limpiaré! ¡Simplemente no toques la foto! ¡Ves! ¡Ves! ¡La limpiaré! ¡Oh, Vicky! ¡Te extraño mucho! ¡Mary, te extraño más que a nada! ¡Deberíamos limpiar la guardería! ¡Amigo azul! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo en nuestro universo? ¡Vicky! ¡Cariño, eso es tuyo! ¡Realmente extraño a mi hermana Mary! ¡No! ¡No podemos adoptarla! ¡Pero si este video obtiene 50.000 me gusta, la adoptaremos seguro! ¡Chicos! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Llevemos este video a los 50.000 me gusta! ¿Qué es eso? ¿Daddy Long Legs? ¿Qué haces aquí? ¡Te voy a sacar! ¡Solo ten cuidado para que Huggy no nos escuche! ¡No estoy solo! ¡Mommy Long Legs también está aquí para ayudar! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde está mi prisionera? ¡La perdí! ¡Sin barra, sin chica! ¡Seguro que me despiden! ¡La adoptamos! ¡Ella no es tu problema! ¡Oh no! ¡Déjenme salir! ¡El peor día de mi vida! ¡Daddy ha vuelto! ¡Hola! ¡Hola, bebés! ¡Esta es tu habitación! ¡Siéntete como en casa! ¡Ups! ¡Es una foto vieja! ¡Olvídalo! ¿Qué es esto? ¡Huggy la encontró! ¡Mira esto! ¡Mira quién está ahí! ¡Solo zapatillas! ¡Está bien! ¿Cuándo podré ver a mi hermana? ¡Descansen un poco! ¡Y no vayas a ningún lado! ¡Todo a su debido tiempo, cariño! ¿Qué esconden? ¡Chicos! ¿Vieron qué código pusieron Mommy y Daddy? ¡Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hermana! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una entrada secreta? ¿A dónde va? ¿Qué le están haciendo a mi hermana? ¿Llenándola de emojis? ¡Oh, no! ¡Tenemos que salir de aquí! Mary, ¿dónde estás, cariño? ¡Oh, ahí está ella! ¡Vamos, deja de esconderte! ¡Aquí no! ¡Mira debajo de la cama! ¡Oh, nada más que telarañas! ¡No están aquí! ¿No están aquí? ¡Corre! ¿Dónde estará? ¡Ahí estás! ¡No tengas miedo! ¡Ven con nosotros! Toma asiento, Mary Tienes que ponerte al día con la escuela Comenzaremos con las matemáticas ¡Qué asco! Dije, matemáticas Sinta equivocada, cariño ¡Oh, así es! ¡Sigo mezclándolas! ¡Haz tu tarea, Mary! Las matemáticas son poder Volveré pronto con física Los números me están dando sueño ¡Oye, chica! ¡Hagamos algo divertido! ¡Ponte esto! ¡Ahora derriba las cajas! ¿Mary? ¡Genial! ¡Ahora golpea más fuerte! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Mami! ¡Ese no es un buen juego! X es igual a dolor y sufrimiento ¡Buen trabajo! ¡Odio los números! ¡Sigue adelante! ¡Volveré pronto! ¡375 es igual a... ¿Hay comida aquí? ¡Uh! ¡Refresco misterioso! ¡Cola Long Leg! ¡Lo probaré! ¡Prepararé una bebida para mí! ¡Sabe raro! ¿Qué? ¡No, esto no! ¡Daddy, mira! ¿De qué te ríes? ¡Tenemos que ayudarla! ¡Bebe esta medicina! ¿Qué me pasa? ¡Mi poción funcionó! ¡Ahora eres nuestra hija especial! ¡Vamos, Mary! ¡Alto! ¿A dónde me llevas? ¿Y qué han hecho con mi hermana? ¡Acabamos de usarla para hacer un TikTok genial! ¿Ves eso? ¡Está bien! ¿Dónde está ella? ¡Aquí mismo! ¡Mary! ¡Hola! ¡Hola, Vicky! ¡Por fin volvemos a estar juntas! ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡Hola, Vicky!